Vamos a escuchar al presidente Pepe Mónica. Y un par de reflexiones. Parece que hay potencias que quieren aplicar una especie de terrorismo político sobre el derecho de asilo. Una institución que defendemos todos los luchadores de la historia de la humanidad en nombre de los que fueron perseguidos y de los que seguirán siendo perseguidos. El derecho de asilo nos parece sagrado y es un principio que hay que levantar en el seno de la humanidad. Dos. Lo peor. Para ser benévolo, metieron la pata. Se equivocaron de medio a medio. Creo que se comieron un tornillo. Supongo que el servicio de inteligencia que los mandó a la ruina estará doblando papelito en algún calabozo. Supongo. porque esto es un papelón para los viejos países casi madre de patria. pero lo peor es que ahora nos tratan de párvulo. en lugar de asumir con humildad republicana nos equivocamos. nadie hizo nada. Parece que Evo estaba de vacaciones en Viena. Nadie le negó derecho. Nada ni nada. Es decir, la respuesta es casi un infantilismo. Y creo que los latinoamericanos tenemos derecho a que no nos traten de párvula. Ya no somos hijos nuestros. Ya no somos colonias. Somos lo que somos. Intentamos. Y merecemos respeto. Y cuando un país o un gobernante es agredido nos sentimos agredidos todos en América Latina. Todos. Entonces le pedimos en nombre de la civilización Altura. Altura. Decencia. El equivocarse es una ley de la vida. Cometer errores es inevitable. Cuando se procede así hay que poner la cara y asumir la responsabilidad y decírselo a la comunidad internacional. No tomarnos el pelo. Gracias. Palabras entonces del presidente de Uruguay Pepe Mujica quien dice que se equivocaron. Tiene que tomar su opinión.